Contanos de qué trata y así vamos culminando el día de las infancias. Bueno, buenas tardes. Estoy un poco nerviosa, así que puede que me pierda. Este año queremos concientizar lo perjudicial que resulta el cambio climático para nosotros y para el planeta en general. Hoy este problema lo presentamos con el tema de la llama, que simboliza el fuego, el calor y todo lo que debemos cambiar y despedir de nuestras vidas. Actualmente el mundo se calienta más rápido, lo que lleva a cambios cada vez más irreversibles debido a la gran contaminación atmosférica y al incremento de la temperatura. Más del 70% se debe a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Como nuestro sistema planetario está conectado, los cambios ocurridos en una zona pueden influir en todos los demás. Más del 70% se debe a donde se debe a que 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 se debe Y empezamos a hacer 10, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 5, 4, 6, 2, 1. Eliria del niño. Eliria del niño. Eliria del niño. Y ahora sí estoy aquí, señoras. Ahí, nosotros estamos viendo, claro. ¡Vamos a la grabación! 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 ¡Gracias familia! ¡Vamos a la grabación!